La misa de este día domingo la celebramos desde la parroquia María Auxiliadora de la ciudad de San Luis. La misa de este día domingo la celebramos desde la parroquia María. La misa de este día domingo la celebramos desde la parroquia María Auxiliadora de la ciudad de San Luis en el barrio Vaperón, les damos una cordial bienvenida a la Santa Misa. En este primer domingo de septiembre, mes de la Biblia, Jesús nos ofrece su palabra que da vida y nos invita a seguirlo y a anunciar la buena nueva. En este día celebramos la jornada mundial de oración por la creación, bajo el lema esperar y actuar con la creación, que nos invita a dar testimonio del amor de Dios, mediante gestos concretos, ayudando a construir un mundo en el que la humanidad y la naturaleza vivan en armonía. Recibimos cantando al Padre Aníbal, nos ponemos de pie. Aquí estamos Señor, en tu brazo otra vez, te alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, a expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios, vamos a celebrar, el misterio de la salvación. El Señor nos dará, su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, sino de comunión, creeremos tu grino de amor. Y a la vez sellarás, con nosotros Señor, una alianza que debe de Dios. Con alegría, hermanos todos, en el nombre de Dios, vamos a celebrar, el misterio de la salvación. El Señor nos dará, su palabra y su paz, es la fiesta del pueblo de Dios. Bienvenidos hermanos todos, para que este domingo también, día siempre de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podamos celebrar con todos nuestros hermanos, no solamente de nuestra parroquia, sino también de aquellos que a través de San Luis Más, el canal Puntano, el canal de San Luis, podamos nosotros llegar a tantos hogares, a tanta gente que a través de esta celebración puede llegar a la Santa Misa, a nuestro misterio de salvación. Vamos a pedir el Espíritu Santo en primer lugar, ya que en María, si no hubiera venido el Espíritu Santo, no tendríamos a Jesús. Por eso, vamos a ponernos la manito en el corazón, los que estamos aquí, los que están allí, en la celebración televisiva, y vamos a pedir el Espíritu Santo que venga sobre nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar, aquí en nuestro corazón. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, como a mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, 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 Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Y así, hermanos queridos, habiendo llamado ya al Espíritu Santo, habiendo invocado al Espíritu Santo Vamos a ungirnos con la sangre preciosa de Jesús Sangre que sana todas nuestras heridas y nos trae la salvación de la cruz redentora En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo estamos aquí Para alabar, hermanos, estamos Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Señor, Dios trino El Señor que nos manda en una experiencia viva a que amemos a Dios y al prójimo Y a toda la creación en esta oración mundial por la creación, por el cuidado de nuestra creación Estén cada uno de ustedes Vamos a nuestro interior, hermanos Los fariseos no querían reconocer que eran pecadores Se creían justos Y el Señor dice en la misa más adelante No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Con mucha fe vamos a nuestro interior Y pidamos que el Señor nos saque todos esos pecados con que hemos sido heridos Perdón, 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 perdón Perdóname, Señor, ante ti Yo pequé, perdóname, perdóname Señor Por no habernos amado a nosotros mismos como Dios nos ama, Señor ten piedad Por no haber amado al prójimo, por haber lastimado muchísimos hermanos a lo largo de nuestras vidas, Cristo ten piedad Por no haber amado a Dios, por habernos enojado incluso con los mandamientos de Dios, Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Cantando hermanos queridos, vamos al gloria Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra De la tierra a los hombres de buena voluntad Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te adoramos hermano Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Gloria a Dios En las alturas y paz en la tierra En la tierra, en la tierra a los hombres de buena voluntad Te adoramos Te damos gracias Te damos gracias Te gracia Te damos gracias Por tu inmensa gloria Seigneur Dios Padre todopoderoso Todopoderoso Glorifiquemos a Dios Gloria a Dios En las alturas Y paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Oremos hermanos Esta oración junta todas nuestras oraciones Y las oraciones mundiales que estamos haciendo Por el cuidado de la creación que nos habla de Dios Dios Todopoderoso De quien procede todo bien perfecto Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acrecientes en nosotros lo que es bueno Y lo conserves constantemente Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Tomen asiento hermanos queridos Vamos a ir cantando hermanos A la palabra de Dios Me hable Tu palabra Necesito hoy Señor De tu alimento Moisés exhorta al pueblo a la obediencia de la ley Como expresión de la ley Como expresión de coherencia Y de auténtica sabiduría Lectura del libro del Terrenomio Moisés habló al pueblo diciendo Y ahora Israel Escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño Para que las pongan en práctica Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión De la tierra que les da el Señor El Dios de sus padres No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno Observen los mandamientos del Señor Su Dios Tal como yo se los he prescripto Obsérvanlos y pónganlos en práctica Porque así serán sabios y prudentes A los ojos de los pueblos Que al oír todas estas leyes dirán Realmente es un pueblo sabio y prudente Esta gran nación ¿Existe acaso una nación tan grande Que tenga sus dioses cerca de ella? Como el Señor, nuestro Dios Está cerca de nosotros Siempre que lo invocamos ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbre Tan justas como esta ley Que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo aclamamos Señor, ¿quién habitará en tu casa? Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia El que dice la verdad de corazón Y no calumnia con su lengua Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo Ni agrave a su vecino El que no estima a quien Dios reprueba Y honra a los que temen al Señor Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró Aunque salga perjudicado El que no presta su dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que procede así Nunca vacilará Señor, ¿quién habitará en tu casa? El apóstol Santiago Nos recuerda que la palabra de Dios es la que salva Y lo importante no es solo escucharla Sino llevarla a la práctica Lectura de la carta de Santiago Queridos hermanos Todo lo que es bueno y perfecto Es un don de lo alto Y descendiente del Padre Y de los astros luminosos En quien nos ha cambiado Ni sombra ni declinación El que ha querido engendrarnos Por su palabra de verdad Para que ha seamos como primicias De una creación Reciban con docilidad La palabra sembrada en ustedes Que es capaz de salvarlo Pongan en práctica la palabra Y no se contenten solo con oírla De manera que se engañen a ustedes mismos La riloquicidad pura Sin mancha delante de Dios Nuestro Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos Y de las viudas cuando estén necesitados Y en no contaminarse con el mundo Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús nos enseña Que lo que agrada a Dios No es el cumplimiento de ritos o costumbres Sino las intenciones de nuestro corazón Escuchemos de pie la proclamación del Santo Evangelio Gloria, aleluya Aleluya, 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 aleluya Con alegría, llegada él con regos y aleluya, hermanos, alegría. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos persinamos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria al Señor. Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos queridos. Ustedes también desde las casas. Tomen asiento, hermanos amados. Hemos escuchado una palabra muy fuerte, ya desde la primera lectura que venimos escuchándola profundamente. Pero quisiera empezar con ustedes, hermanos queridos, esta reflexión con una oración por el cuidado de la creación, ya que hoy es el día mundial de esa oración. Este domingo ha sido elegido. Y aparte, como nosotros empezamos el mes de septiembre, el mes de la Biblia, hay que desempolvar esas Biblias que tenemos en la casa, el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento. Hay que volver los católicos a leer mucho la Biblia e interpretarla bien como nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, la interpreta, hermanos amados. De ahí, casualmente, el Santo Padre ha sacado la reflexión de Romanos 8, un capítulo, hermanos amados, que es muy, muy importante para todos nosotros. Porque va a llegar a decir algo que los criollos decían y que nosotros lo usamos como un refrán. A ver si lo saben en el refrán. No hay mal. Muy bien. Ahí también lo deben haber adivinado en las casas o de donde nos estén mirando. Bien, hermanos. Ese es el secreto de la cruz, ¿no? No hay mal, la cruz, no hay mal, que por bien no venga nuestra salvación. La cruz, un mal, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hecho sacrificio pasa a ser un bien. La salvación de cada uno de nosotros, salida de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La vida nueva de Jesucristo nosotros le llamamos el misterio pascual. El misterio que cambia todo. El misterio de la Pascua, redentora y salvadora de esa nueva vida que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. De ahí sale, hermanos queridos, la reflexión de que la creación entera está expectante, esperando que se manifieste, dice, la manifestación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y por qué la creación todavía gime y sufre, hermanos queridos? Porque no se manifiestan. Los hijos de Dios no se manifiestan como deberían manifestarse. Y entonces abusan de la creación. Entonces rompemos la creación. Pero, dijimos recién, no hay mal que por bien no venga. ¿Y qué va a decir entonces Romanos 8, en otro pedacito de nuestra Biblia? Va a decir de que todo está hecho para el bien de los que ama el Señor. ¿Vos te sentís amado por el Señor? ¿Aquí alguien se siente amado por el Señor? Levante la mano. A ver. Ah, todos. Bien. Todos nos sentimos amados por el Señor. Si yo me siento amado por mi Dios, un Dios que está aquí dentro mío, porque desde el bautismo tenemos la divinidad, entonces yo y vos somos mimados por ese Dios. Hermano, todo está hecho para bien de los que ama el Señor. Todo, 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 todo. ¿Aún lo malo, padre? Sí, aún lo malo, no hay mal que por bien no venga. Aún lo malo, todo está hecho y planeado por mi Dios, por tu Dios, por ese Dios, hermanos, que quiso a nosotros crearnos, elegirnos para esta vida. Y todo está hecho para el bien de cada uno de nosotros. Vamos a la oración. Dios de toda la creación, que espléndido y majestuoso es el mundo que creaste. Nos revela tu gloria, nos enseña sobre ti. Cuando nos hiciste a tu imagen, nos diste este mandamiento. Cuidar el mundo y todas las criaturas que hay en él, porque esta es nuestra casa común. Sin embargo, tu santa creación clama y gime, pues nuestra casa está oprimida y devastada, como quemada y como marcada para el exterminio y la desolación. Ven entre nosotros, Señor. Ven a nosotros. Permítenos ver el rostro de tu Hijo amado en los que sufren por la destrucción de nuestra casa común. Ayúdanos a ser buenos administradores, que te honren en el mundo que has creado, por el bien de toda la creación y por las generaciones que vendrán. Que tu justicia reine para siempre. Amén. Esta oración sobre la creación, hermanos, y el cuidado de la creación, la hemos dicho y la hemos hecho nosotros y con todo el mundo, para que realmente pensemos, hermanos queridos, en cómo cuidar mejor esta casa que tenemos, este lugar, y dejárselo mejor a los otros que vengan. Y esto tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver con lo que acabamos de escuchar en la palabra de Dios y esa pelea de Jesús con los fariseos. Peleas, hermanos, que no hay mal que por bien no venga. Peleas con los fariseos, que gracias a esas peleas y esas discusiones que tenía Jesús con los fariseos, Dios se ha revelado a través de Jesús con unos sermones brillantes, extraordinarios, extraordinarios. Jesús más explicó cómo era Dios en esas discusiones que en todos los otros discursos que le dio a la gente. Qué maravilla, ¿no? No hay mal que por bien no venga, hermanos. Todo está hecho para el bien de los que ama el Señor. Los mandamientos de Dios, ya lo hemos escuchado en la primera lectura y en la segunda también, los mandamientos de Dios son un regalo de Dios para nosotros, para que nosotros seamos felices. Dios no nos puso los mandamientos para molestar nuestra vida, para decirnos, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. Si no, no hagas esto, porque esto te hace mal. No hagas esto otro, porque eso te hace mal. En definitiva, ¿cómo se reducen los mandamientos, hermanos? Los mandamientos se reducen es, hace con los otros lo que te gusta que los otros hacen con vos. Yo te pregunto, ¿a vos te gusta que te roben? No robes. ¿A vos te gusta que te mientan? No mintas. ¿A vos te gusta que te calumnien? No calumnies. Todo lo que hagamos con el prójimo, lo hemos hecho con Dios mismo, hermanos queridos. Por eso los mandamientos son, sé feliz haciendo lo que es bueno a los ojos del Señor. Esos son los mandamientos. Pero estos fariseos, lamentablemente, confundían los mandatos de Dios que te hacen feliz con las leyes rituales, con las leyes de los hombres que hacían infeliz a medio mundo. Empezando por ellos, porque lamentablemente los fariseos, y sigue siendo así, si somos fariseos, no eran felices. Eran hombres que tenían una infelicidad total y por eso le hacían daño a su prójimo, diciendo que eso lo mandaba Dios. Y entonces castigaban furiosamente, hermanos queridos, e injustamente a la gente. Si no hay más lejos, con la adúltera. La adúltera la querían apedrear, pero no al que estaba con ella. No trajeron a los hombres que estaban con ella o habían estado con ella. La castigaban y la apedreaban, por eso Jesús dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que escribía en la tierra. Son las únicas cosas que parece que Jesús escribió. Él la escribió ahí como en la arena, cosa que se borrara rápido, porque así es Dios. Borra rápido nuestros pecados. Los quiere borrar, no los quiere ni ver. Y entonces dice que empezando por los más viejos que estaban allí, se empezaron a ir, porque empezaron a leer allí lo que estaba escribiendo Jesús. Quizá el nombre de todos los que habían estado con esa mujer y que ahora la querían apedrear, posiblemente es lo que escribía Jesús. Los fariseos, hermanos, se sentían justos. Sentían que ellos eran santos y que los otros eran pecadores. Por eso, hermano querido, antes de juzgar a los demás, tenemos que empezar a ver nuestro interior. Tenemos que ir a nuestro interior y cambiar nuestro interior. Porque dice Jesús, no hay que limpiar tanto por arriba la copa, por afuera, sino por adentro. Y dice Jesús, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, malo. Si no, eso que nos ha herido el corazón, el pecado, la maldad. Todas esas cosas que a veces guardamos como celosamente. Y hasta nos jactamos a veces. Ah, yo soy así. A mí no me vengan con esto. A mí no me vengan con el otro. Yo esto, yo el otro. Nos jactamos del orgullo, de la soberbia. Creemos que los otros son los pecadores. Y que yo soy el justo que puedo condenar a medio mundo. Y le puedo hacer mal al prójimo. Fíjense que los fariseos, los judíos, eran los más estudiosos. Los más estudiosos. Conocían todo. Lo único, lo único que no conocían era cómo tratar a la gente. Trataban muy mal a la gente. Y eso es lo que los fustigó Jesús. No habían conocido, no habían interpretado, no habían, hermanos queridos, aceptado este mensaje de amor que estaba en los mandamientos de Dios. Qué confusión a veces, ¿no? Decir que los mandatos de Dios son las cosas que han fabricado los hombres. Son los preceptos humanos. Los preceptos humanos, hermanos, son humanos. No son de Dios. Y por eso es que hay que cuidar. Una cosa es Dios y otras cosas las leyes, los rituales humanos. Estos pueden cambiar. Dios no va a cambiar nunca. Dios es Dios y eso es lo que tenemos que buscar. Una experiencia viva de nuestro Dios. Pidamos al Espíritu Santo, hermanos, porque solo no lo vamos a poder hacer. Se manifestó Jesús delante de los fariseos y ellos no lo conocieron. Ellos conocían toda la Escritura y ellos sabían que había un misterio. Porque muchos de esos fariseos que estaban ahí alrededor de Jesús eran más grandes que Jesús. Y habían estado cuando Jesús nació en Belén y que todos decían que había nacido un rey en Belén. Y que era el Mesías, el Redentor, que tenía que venir. Y estaba escrito que iba a venir en Belén. Ellos tenían la pica, ellos tenían allí a ver si este era el Mesías. Tenían la duda y lo buscaban y lo seguían para todos lados, pero no lo aceptaron a Jesús. Nuestra vida no se vaya, hermanos, sin haber sentido una experiencia viva de Jesús acá en el corazón. Que el Espíritu Santo, entonces, haga de todos nosotros, hermanos, que podamos recepcionarlo a Jesús. No solamente, hermanos amados, cosas externas de Jesús, como puede ser un crucifijo, una medallita, una estampita, sino vayamos al verdadero Cristo. No nos quedemos con la imagen o las imágenes hechas de yeso, de madera, vayamos al verdadero Dios. Y donde más lo vamos a encontrar, hermanos queridos, dice acá la oración de la creación, es en el hombre. Todo lo que ustedes hagan por su prójimo, por ese hombre o esa mujer que te necesita, lo hiciste por mí. Eso sí, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie, hermanos queridos, y vamos a rezar alimentando nuestra fe, nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiel. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, unidos en el corazón de Dios, vamos a rezar por todas las necesidades de la creación. A cada intención suplicamos. Te lo pedimos, Señor. Por la iglesia, por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes, que en comunión con Cristo sean reflejo permanente de su amor y entrega. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Padre Aníbal, para que en su palabra escuchemos la voz de tu Hijo, que hoy nos habla. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que promuevan el cuidado de la creación y de los más vulnerables. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que cuidemos nuestra vida interior y cultivemos sentimientos de paz, armonía y gratitud. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que busquemos siempre la santidad de vida, trabajando por el bien de los demás. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Todo esto y mucho más que hay en nuestro corazón, hermanos. Se lo damos a través del corazón inmaculado de María, nuestra madre que nos auxilia siempre. A ti, que vivimos y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos así de pie, hermanos, las ofrendas que vendrán al altar del pan y del vino. Junto con el pan y vino, que se convertirán en el cuerpo y sangre del Señor, presentemos nuestros sinceros anhelos de crecer en el compromiso del cuidado de la casa común. Muchísimas gracias. A Dios no se le da limosna, se le da ofrenda, la bendecimos también. Bendecimos esta ofrenda para ponerla aquí, en el altar del sacrificio. Dios los prospera, hermanos. Dios sea providente con cada uno de ustedes y aquellos que también participan a través de los medios que tenemos, de la tecnología hoy, como el Mercado Pago, y que a sus parroquias hacen llegar también su ofrenda. Si sientes un orgullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, se enfrenta al infierno, disipa el mar. Siente la brisa en el vuelo de tu ángel ahora, confía, mi hermano, pues esta es tu hora, la bendición de hoy te la vas a llevar. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios. Oren de pie, hermanitos amados, para que este sacrificio mío y de ustedes, porque es de la iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos a su santa iglesia. Te pedimos Dios nuestro que esta ofrenda sagrada nos alcance siempre tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido ser por medio de tu amado Hijo Jesús, no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y tus santos unánimemente te bendicen, con ellos también nosotros, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos diciendo sin cesar. Cantamos. Santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, porque santo es. Oh, 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 oh Bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, 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 oh hermanos, Jesús va a entregar toda su vida por nosotros para que nosotros le entreguemos toda la vida a Él. Nos vamos a poner de rodillas los que podamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sangre preciosa del Calvario, sangre redentora. Nos ponemos de pie, hermanos queridos, recibimos a Jesús con todo nuestro corazón y en nuestro corazón y en nuestro corazón. Y le cantamos con toda la creación. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección y la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanitos difuntos, los que tengamos en el corazón, hermanos. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos muy especialmente por el alma del Padre Mauro Quevedo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Den misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxilio de todos los cristianos, con San José, su amado esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Acompañamos a Jesús levantando un chiquito nuestras manos hacia el cielo. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Tenemos un mismo Padre, el Padre del Cielo, ese Padre que está aquí en nuestro corazón, en nuestra vida, porque somos divinos, somos hijos de Dios, le cantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esta es la oración de liberación, hermanos queridos. Liberemos de todo lo que nos está afectando la vida y liberemos también la creación entera, que se libere de tanta maldad. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, nos damos fraternalmente la paz. La paz se doy, hermano. 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 Porque, oh de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y fue un fariseo también, Nicodemo, a visitar a este Jesús que está vivo en la Eucaristía. Lo fue a visitar y le dijo, ¿cómo hago para cumplir el mandamiento de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Tenés que tener una nueva vida, fariseo. Tenés que tener una vida, esta vida que yo traigo. El que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Esta es la vida eterna, hermanos. Es Jesús el que nos trajo la salvación. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El amor incomparable de Jesús se manifiesta de modo admirable en la Eucaristía. Nos acercamos a recibirlo para que en él y con él podamos ser signos de su presencia en el mundo. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios. Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Jesús mío, no permitas jamás que me aparte de tu lado. Amén. Señor, sabés que estoy muy herido. Desde que nací ya tengo ese pecado original que me inclina muchas veces a lo que me hace mal, Señor. Hago lo que me hace mal y dejo de hacer lo que me hace bien. Por eso te pido, Señor, que a través de tu cuerpo, sangre, alma y divinidad me sumerjas en el río majestuoso del océano infinito de Dios. Océano, que nunca se acabará. Sumérgeme, Señor, y en ese mar de amor sana todas las heridas. Para que yo te ame en mi hermano, para que yo te ame, Señor, en la creación. Para que yo te ame a ti mismo, Señor, como debes ser amado. Y yo me ame a mí mismo, con un amor como el que tú me das. Gracias por estar en la Santa Misa. Gracias por celebrar con nosotros. Gracias a todos los que a través de San Luis más van a tener la misa en su hogar. También vamos a dar una bendición muy especial y muy grande. Los tenemos en el corazón a los que están privados de libertad, pero que están celebrando con nosotros. También a los que están en distintos lugares como el hospital, sanatorios, clínicas, en hogares que están enfermos. A todos nuestros queridos enfermitos. A nuestros ancianos, tal vez en un geriátrico, están celebrando con nosotros. A todos les vamos a dar una especial bendición en este momento, hermanos. A los que cumplen años este domingo primero de septiembre, hermanos. A los que, a las Biblias, a las Biblias, hermanos. Y a todos los otros objetos que tengan, como medallitas, estampitas, crucifijos. A todos los parajes que no tienen el sacerdote que va todos los domingos porque están allí, muy en lejanas tierras. A ellos también, a ellos también, a todos los parajes, a todos los lugares que llegue esta misa y que llegue con la misa la bendición para todos. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Gracias, nos ponemos de pie. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté en cada uno de ustedes. La bendición amorosísima de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. En la gracia de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Amén. 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 que dentro de la oración de los cristianos no hay nada más importante que la celebración eucarística. Juntarnos en la mesa del altar a celebrar la palabra, a celebrar la eucaristía, este doble alimento que es cada una de las misas, cada una de las eucaristías. La palabra de Dios, el pan partido y repartido, ese pan consagrado que es el mismo cuerpo de Cristo. La misa televisada nos permite vivir la fe desde los lugares donde estamos, donde podemos, y hacer la comunión espiritual, que para muchos es la única posibilidad. Insisto siempre, los que tengan la posibilidad de ir presencialmente, físicamente, a sus comunidades, a sus capillas, nunca dejen de hacerlo. Pero sé que esta misa televisada es una bendición para toda la provincia de San Luis. Porque muchos, desde sus lugares, pueden rezar juntos, unidos a la palabra y a la eucaristía. El otro día me decía una señora que, bueno, tiene que cuidar a su marido y que no puede ir a misa los domingos porque tiene que estar con él. Yo la escuchaba y pensaba, esa es su eucaristía, ese es el lugar donde tiene que estar, junto al Cristo que lo necesita. Y cada uno tiene también su propia realidad. Y cuando tenemos la oportunidad de estar físicamente y de celebrar el sacramento, por supuesto que hay que hacerlo. Pero en la vida no siempre hacemos lo que queremos. Muchas veces hacemos lo que podemos. Y en eso lo importante, lo principal, es hacer la voluntad de Dios. El Papa Francisco nos ha pedido que este año vivamos el año de la oración. Nos ha pedido que recemos. Y la oración, para muchos, tiene un formato del rezo en dosario, el rezo de la noche, rezar con la palabra, rezar la misa, rezar la eucaristía, rezar de muchas maneras, de muchas maneras, en familia, solo, en comunidad. ¿Qué es lo importante? Que recemos siempre. ¿Y por qué este año, el año de la oración, según el Papa Francisco? Bueno, todos rezamos, todos rezamos desde nuestros lugares. Pero ahora, por este año, así, con toda la fuerza, pensemos que nos unimos al Papa Francisco, nos unimos en comunión con toda la Iglesia. Así que, les invito a que seamos buenos hijos de la Iglesia, que seamos buenos orantes, desde donde estemos. Y que cuando reza el Rosario, cuando reza la Eucaristía, cuando reza la noche, recordémosnos, recordemos que no estamos solos, que somos parte de una Iglesia, y de una Iglesia que camina junto. El Papa nos dice siempre, cada vez que termina alguna charla o algo, recen por mí. Bueno, hoy los invito a que, en este año de la oración, particularmente, recemos por nuestro Papa Francisco. Que Dios le dé sabiduría, fortaleza, para guiar la Iglesia en todo el mundo. Les deseo un muy buen domingo, una alegría, que nos volvamos a encontrar, que, como siempre les repito, cada uno de los domingos, Dios los bendiga, con la mesa de familia. Y si no es posible, que Dios los bendiga, a como Dios quiere que sea. Les mando un fuerte abrazo, feliz domingo, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.